directamente desde el sporting de viña del mar con la fiesta caribeña en venezuela comenzó el juego el equipo de los tigres el equipo de los astros de viña el primer bateado es si miguel vázquez que consume turno la cuenta en el principal una bola y dos estrellas para el bate ahora viene para la goma el lanzamiento se nivela la cuenta dos bolas y dos estrellas que miguel vengo es quien consume lo consume turno con la cuenta de dos bolas y dos atreveres para la goma el lanzamiento se coloca la cuenta completa para el bateador de astros de viña consigue el bateador de turno cuando y de alberto sánchez quien viene a consumir turno sánchez que cubre la paraer izquierda por el equipo de astros y quien viene a consumir turno con un terror en circulación recordándole a todos y todos ustedes que llegamos a esta transmisión gracias a las empanadas empanadas de nuestra amiga ahí está como se ríe ahí viene para la goma lanzamiento un poco bajo la primera mala para el bateador sánchez la primera hora ganó el equipo de los rockies con con diferencia con score de 14 calvatas por la parte derecha del terreno la pelota pique en foul y y y Gracias.